Vamos a poner unas fresitas y vamos a acompañarlas con una crema que vamos a hacer con un yogur muy rico, azúcar y un par de huevos. Las claras por un lado y las yemas por otro. Y luego cuando ya lo metamos todo al horno, le pondremos un poco de sésamo caramelizado. Ah, muy bien. Muy rico, muy fácil. ¿Y los huevos qué hay que hacer? ¿Levantar las claras y las yemas? Eso es. Las dos cosas. Las dos cosas. Aquí en el grande, las claras. Así. Mira, con mucho cuidado. Las yemas al pequeño. Siempre, siempre, siempre que esté la clara súper limpia porque si le queda una gotita de yema ya no monta. Ya no monta bien. Entonces, ¿por qué no monta? Porque la clara tiene grasa. Súper importante que el bol también esté inmaculado. Limpio, inmaculado. Bueno, pues eso lo primero que vamos a hacer va a ser montar. ¿Empiezo? Empieza. Mientras yo, con la varilla, rompo las yemas y voy a añadir un poquito de azúcar y esta se la dejo a Carlos para que termine de montar las claras. Y le voy a añadir a las yemas bien, bien moviditas así. Un yogur natural. Un yogur natural. De esos que tenemos en casa, perfectamente, pues ahí. Y así, lo del lácteo de cada día, cubrimos. Eso es. Mira, esto está como para añadirle ya el azúcar. Eso está perfecto. Muy bien. Sí, sí. Añadimos el azúcar. Te da para todo, ¿eh? Para abrir la puerta. Esa ha hecho. Te ha salido muy completo. Vamos. Impresionante. Las fresas bien lavadas. Bueno, Carlos, ahora las claras. Sí, dime. Las vas a mezclar con la cremita esta de yemas. Con la varilla. Azúcar y yogur. Pues como son fresas muy grandes, las estoy cortando en cuatro. Pero más o menos, mirad el tamaño que tienen. Ponemos aquí la crema. Acordaros, ¿eh? El yogur, las yemas, el azúcar y las claras bien montadas. ¿Te va a hacer falta más fresa? Sí, sí. Alguna más, sí. Vamos a colocar las fresas. Ya veis. Tamaño hermoso. Y lo que sí, acordaros, el horno bien, bien caliente. Lo tengo a 220-230 grados. Eva. Ya está. Está, te lo llevo. Hay fresas... Que se hacen enseguida, ¿no? Que se hacen enseguida. Pues si veis que es una fresa muy húmeda, ponéis el gratinador. Ya veis, el bizcochito con el yogur. Una ración ponemos. Los bizcochitos. Yo creo que... Los cuatro entran, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Los cuatro entran, ¿no? Los cuatro entran, ¿no? Los cuatro entran, ¿no? Los cuatro entran, ¿no?